Primicia 2012 y la tenemos en Lucía Barajá en Lodebecido Primicia, Primicia Y para Estéreo TV, Dimensionate A pesar de amarte tanto, mi amor no sabes cuánto Por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí No importa si estás con otras, donde vayas te seguiré No puedo más vivir sin ti, donde estarás te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, donde estarás te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti Estéreo TV Escúchalos ahí, nos van a decir de los nuevos nuevos Primicia, Primicia 2012 Y para Estéreo TV Y para Estéreo TV A pesar de amarte tanto, mi amor no sabes cuánto Por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí No importa si estás con otra, donde vayas te seguiré No puedo más vivir sin ti, donde estarás te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, donde estarás te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, donde estarás te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, donde estarás te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, donde estarás te necesito ¡Primicidad! ¡Ajá! Voy a seguir reclamando cuando tú dices mi corazón sufre por ti ¡Ajá! ¡Qué bueno! Toda la gente sigue gozando, señores, en esa grandiosa fiesta